Nuevamente, el municipio de Tehuacán ha dado de qué hablar. A través de unas fotografías en redes sociales, dos elementos de la policía municipal quedaron exhibidos al sustraer combustible de una patrulla. Sí, de hecho, estuvo saliendo mucho en redes sociales lo que era la ordeña de las patrullas y creo que es algo muy delicado en esta sociedad, sobre todo porque en estos tres años yo creo que Tehuacán se ha visto afectado tanto en corrupción como por nuestras autoridades. La imagen muestra cómo un hombre y una mujer mantienen conectada una manguera en la entrada del tanque de gasolina de la unidad P-437 a una garrafa semitransparente. Fue justamente en este campo, ubicado a un lado del seminario en San Lorenzo de Otipilco, donde los uniformados fueron sorprendidos realizando este acto. Al cuestionar algunos elementos de esta corporación, de forma anónima señalaron que a cada patrulla se les realiza el abastecimiento de combustible por turno de 40 litros aproximadamente. Sin embargo, indicaron que hay servicios o traslados que son fuera del municipio, lo que implica que el consumo de gasolina sea mayor. Sí he visto que ha habido incluso protestas por parte de ellos hacia el ayuntamiento por retraso de pagos y todo. Yo creo que esto habrá llevado como consecuencia a la ordeña del mismo combustible. No obstante, la Dirección de Seguridad de ese municipio señaló que existe el control detallado del gasto de combustible. Por su parte, la Dirección General de Gobierno informó que ambos policías forman parte de la Dirección de Prevención al Delito y aseguró que ya se inició con una investigación a manos del Consejo de Honor y Justicia de Seguridad Pública, quien será el área encargada de determinar las acciones y sanciones correspondientes. Con imágenes Iván Pozos, Daniela Casco, Azteca Noticias.